El demostró que para ser un gran luchador no se necesita solamente un gran físico, sino también personalidad y sobre todo un gran corazón. Hablemos del brazo de plata. Esto es Juanch Sports. José Luis Alvarado Nieves nació un 19 de marzo del año de 1963. Su nombre luchístico fue el del brazo de plata, pero también fue conocido como Super Porky. José Luis tiene la sangre de la lucha libre, ya que viene de una amplia familia luchística. Al inicio de su carrera, portaba máscara al igual que sus hermanos, Brazo de Oro y El Brazo, quienes perdieron sus máscaras contra los villanos primero, cuarto y quinto en octubre de 1988 en Monterrey. Lucha que causó impacto en el mundo luchístico porque ambas tercias estaban en su mejor momento. A pesar de su complexión robusta, Super Porky era un buen luchador, con elasticidad y velocidad necesaria para triunfar en el cuadrilátero, llamándolo por su apodo más famoso, Super Porky. El brazo de plata se robaba el corazón de los amantes de la lucha libre. Como ya lo mencioné, le sobraba carisma. En su carrera logró campeonato CMLL World Trios, campeonato Mexican National Tag Team, torneo de parejas en el 2005, entre otros títulos. Super Porky tiene dos hijos, los cuales también son luchadores, Psycho Clone y Maximo. Brazo de plata sufrió una lesión muy grave en una lucha, donde le reventaron la ingle. Después vinieron otras lesiones, como haberse quedado sin cartílago de un brazo. A estas alturas, la carrera del luchador estaba empezando a decaer. Y como lo dije al inicio del video, el brazo de plata tocó las estrellas, pero como siempre pasa, también tocó fondo. Todo lo que ganó a lo largo de su carrera se lo terminó. Y como él mismo lo dijo, tú sabes que gané mucho dinero, pero todo me lo gasté. Y se los digo sinceramente, la droga y el malvivir, señores, no los lleva a nada. Yo me acabé todo el dinero en drogas, coches y mujeres, porque nunca me acordé que iba a llegar a viejo. Todo lo perdí, hasta mis hijos, y hoy los he recuperado. Super Porky logró salir del mundo de las drogas, sin embargo, ahora ya en su vejez se enfrenta a situaciones económicas muy fuertes. Pero como él también lo dijo, sus hijos no lo dejan solo. También ha tenido que vender sus cinturones de campeón, así como sus máscaras, esto por no haber ahorrado para su jubilación. El brazo de plata fue un luchador muy querido, y me atreveré a decir que es una leyenda del pancaracio mexicano, al cual se le han hecho varios homenajes ahora en su retiro. La droga nunca se va a ir, los únicos que se van son los pendejos de nosotros. Super Porky. Yo recuerdo esas tardes de sábado, cuando veía la lucha libre en casa de mis padres, y el momento que salía el brazo de plata era simplemente único y divertido. Era un luchador que no necesitaba tener un físico increíble para demostrar que lo único que se necesita para triunfar en este deporte es ganas, corazón y valentía. Ese fue el brazo de plata, si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like lo cual no te cuesta nada y a mi me ayuda bastante. También es momento que des click en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que es un video. De igual forma no se te olvide dejar en la caja tu comentario que recuerdas de Super Porky. Todos los que participamos en este canal te deseamos un próspero año nuevo. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.